Encontro a los fríos, son las sinibonas Y cuando pasas el robo y el show Parece una estrella en la televisión Luces, cámaras, acción Encontro a los fríos, son las sinibonas Y ya no van a jugar a jugar A van a ver, a van a jugar ¡Muy! ¡Muy bonita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!